Continuamos gente con Resident Evil de Darcy Chronicles, esperemos que la memoria de la cámara aguante y lo mismo la batería, que ambas están, creo que aguantan, sí me aguantan para máximo 40 minutos y máximo una media hora más, vale lo que ya nos queríamos saber Sí, las fortaleció Gente, hay algo que debo comentaros y es que esta parte creo que nunca nunca llegué, y ya voy a decir por qué Porque en la... Pues creo que sí Ok, Liam Me encantan estos gráficos, se los ve súper bien Vale Mejor no digo spoilers, pero los que ya jugaron el Resident Evil 4 sabéis lo que... lo que pasará en el futuro No digo nada, no digo nada Se ve que eran buenos amigos, la verdad Sí, esta parte nunca llegué, gente Vale, ha soltado... Vale, ha soltado... Homby Matad a los gringos ¿Por qué nos dice gringos? Si yo soy moreno Bueno, Leon es gringo Entonces... Digo que este nivel nunca lo jugué Porque justamente cuando yo inicié la partida Vi que, ¿os acordáis que...? No sé si os acordáis en el primer capítulo Pero se supone que yo tengo dos slots Dos perfiles Yo tengo dos perfiles, ¿vale? Uno es de cuando yo jugué hace tiempo el juego Y el otro es lógicamente en el que guardo las partidas para los vídeos Y en el anterior slot salen... En los slots salen imágenes de los niveles en donde tú te quedas Y... Y en el slot anterior Marcaba que me faltaba lo mismo que me falta ahora Coge, coge, coge eso, hombre Gracias Vale, Magno, no voy a usar Metralladora debería usar ¿Qué me gasté? Lanza granadas Bueno, vamos a ir con la pistola... La escopeta que no sirve para un carajo Hola Entonces, el slot que tenía... Que tenía En el que se refleja hasta donde llegué Hace tiempo con el juego Decía que estábamos en el mismo punto donde... O sea, es igual al... Al slot que yo tengo actualmente No sé si me expliqué bien Creo que me expliqué una porquería Creo No veo Bendito sapo loco Morir Vale, estoy disparando medio bien No me han atacado tanto Los sapos Espero seguir así Genial, nos han dado una fiesta de bienvenida Pero... No me gustan las fiestas Al menos este tipo de fiestas no ¿Dónde está el pastel? La música, la comida Ah, cierto, estamos con Manuela Ya se me había olvidado que estaba ahí aquí ¿Escucho? Ah, no, son los cartuchos Es la ropa de... De Leon No me toques No me toques Soy intocable Cuidado 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 Apúrate Dios mío ¿Y este qué le pasa? Ah, vale, está atacando a Krauser Bueno, pero igual debo tener cuidado Porque si Krauser se muere Perdemos, eh ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Coge, hombre, hombre Que me da rabia Coge ¿Por qué no quieres coger? Vale, gracias Creo que ya tenemos dos plantas, ¿no? No, tenemos uno Tenemos un spray Eso fue lo que cogimos antes Sí, demasiado oscuro Estos se van a salir de vuestras celdas No parece que dispararles desde afuera les haga efecto Tienen unas barras de vidrio entre las barras Unas barras invisibles Entre las barras visibles Qué maldito está Javier del miércoles Ok Recarga, hombre Recarga, rápido Vale, rápido Con pistolita Tendría que haber Manuela Tendría que haber Espérate, me va a cambiar Ya sabéis Primero las armas más inútiles No tengo lanzagranadas Madre mía Desperdicí Una de las mejores armas Así de una De una mariluna Vale, creo que ya estamos así, ¿no? Sí ¿Qué haces, Manuela? Ah, vale Un pasadizo secreto Esto promete Tío, ¿qué es esto? Parecen telarañas con sangre Qué asco Son las víctimas de Javier Gente, no Esto sí No me acuerdo La verdad Y no es spoiler Porque no sé Nunca he estado en esta parte Pero Creo que Algo me dice Que a lo mejor Javier también se inyectó el virus Y quizás Ese tal Javier Se convierte en un monstruo Y lógicamente Sea un jefe Estoy especulando Quita, hombre El que tiramos al piso Se va a levantar Ah, vale Pensé que tenía que tumbar la puerta Con A punta de balazo A ver Vale Vale, no hay nada aquí Más que cucarachas locas Sí, quiero llegar a pensar Que si Este sería como Si Este tal Javier Es un bicho Entonces este puede ser El nido de él A la cabeza Rápido A la cabeza tú, Leon No que No le digo al bicho Que le dé a nuestra cabeza No, no, no Estas celdas Me recuerdan a la prisión De la comisaría Del Resident Evil Música tétrica Pero por donde viene El peligro Vale Si puedo Si puedo Si puedo Si, con vida Vale Solamente hay que tener Precisión Y darles justo En la En la trompa Oh my god Con las justas Casi Casi Leon casi se queda sin cabeza Leon casi pierde la cabeza Que haya acá arriba Por favor Que haya plantita Por ahí vi algo Leon A tu izquierda ¿Quiénes son estos tipos? Eran mis médicos O sea Supongo los que Les inyectó Los que Les inyectó Vale Supongo que Para que no se enteren De lo que Le estaban haciendo A Manuela Gente me va a curar Vale No Está medio feo Andar así A cada rato Con Ese aura rojo No te acerques Al agua Leon Ah no Pensé que iban a salir Cosas del agua Si es que eso Que acabo de ver Era agua O no sé qué era Parecía agua Y encima Y encima unas flores Pero parece que Solo son flores Eso Eso Rápido Muérete hombre Debería utilizar La ballesta Y no Las mejores armas Todavía No funciona Esta miércoles Vale Tengo spray Tengo spray Spraycito Bonito Que aguantan Mucho O tengo yo O aguantan Mucho O tengo Pésima puntería Es que no sé Yo siento que Les estoy dando En la cabeza Pero no se mueren Un sitio En el que no podía entrar Dice Manuela ¿Dónde es Manuela? Con nosotros Si podrás entrar Derribaremos la puerta Si es necesario Curioso Es un invernadero Esto me recuerda Al zoológico Del Resident Evil Outbreak ¿Qué es eso Hombre? ¿Otra vez tú? Vale Si eres Si es solo uno Rápido Leon Se carga A la boca A la boca Vale Vale No es tan difícil Solo hay que tener precisión Igual que en la gran parte Del juego Genial Uno menos Pero Hay que Hay que Reconocer Que estos tíos Se aguantan ¿Qué? ¿Qué es? Wow Que buen mojo Tienes Krauser Para ver eso Vamos para arriba Gente hay que subir Para arriba Creo que ahí Vi algo Que se puede Coger Sí Balas de la Metralla Dora Esto tiene Pinta de jefe Que esto Es un capullo Que se va a abrir Y vamos a tener Una pelea Muy similar A la pelea De Chris Con la Planta 42 ¿Qué viene? Vale Vamos con la Ballesta Parece que Parece que Si le hace Un poquito Más de La ballesta Si le afecta Un poco Más Al Al Víctor Este Rápido Lío Debería Debería poder Coger Las Las Flechas Debería Gente creo que se vino La lluvia Estoy escuchando Llover ¿Dónde? Oh oh Acaban de romper El suelo Se carga ¿Quién se cayó? ¿Solamente se cayó El bicho O también Manuel Bueno No importa Vamos los chicos Creo que estamos Con Manuela Y con Krauser Y el bicho Aunque se caiga Él continúa Gente hay que Ser como el bicho A pesar de las caídas Él siempre se vuelve A levantar Incluso hasta pegó Un salto De no sé cuántos metros Para volver a llegar Hasta acá arriba Vale pero No te puedo dejar avanzar Porque Ese no es el chiste Del juego Hay que ser Súper precisos Loco Súper precisos Muy bien Ya estamos Sí lo sé Vamos hombre ¿Ahora dónde? O sea Subimos Para volver a bajar Curioso Curioso La música De Así de La música es interesante Música de De Cosa Rústica Cosa de Fungla De De medicinal De natural De cosas naturales Maldito Yo sé que Yo sé que puedo Matarlos Con la pistola Vale Uno ya se murió Amigo Voy a acompañar A tu amigo Al más allá Te voy a extrañar Que por eso No me gusta Espérate Es que no sé ¿Tengo el spray todavía? No no Ya no lo tengo Uy ahorita ya me dio Miedito No tenemos ni spray Ni nada Para corernos Cambia el arma Sí Vale dale con la baja Con la pistola Cuando es uno Podemos darle con la pistola Cuando son dos Ahí se hay que utilizar Otras armas Ah bueno Gracias Amigo Qué amable El problema Aquí Va a ser Va a ser Que Si el bicho O sea Ahora nos atacan Los dos Al principio Parecía que Nos estaba ayudando Pero Ya no Vale He tenido que Es la ametralladora Gente Porque si no Adiós Leon Nos quedamos sin Resident Evil 4 Vale Entramos a otra puerta Ah por cierto gente Hoy día amanecí con un dolor En En los músculos del brazo Específicamente me da ese dolor Cuando Cuando hago fuerza Con el dedo índice Izquierdo Si es el músculo del dedo índice En el brazo Es raro O sea Hago fuerza con el Con el dedo índice Solo con ese Y me empieza a doler Una parte del músculo Del antebrazo Es una sensación Bastante fea La verdad Irte de aquí Coge eso que es No sé que cogí Vale Para Para curarme ¿No? Escucháis gente Está cayendo Lluvia Se ve burroso Vale Ya se ve bien Guardando la party Es que iba a preguntar ¿Qué hay aquí? Ay no Estos son Súper Pesados Voy a recargar Todas las balas Miércoles Maldito Muere Cuidado que esas cosas Son fuertes ¿Veis? Creo que prefiero Que me maten Porque así No voy a poder Nada Recarga Recarga No me dan Nada para curarme Bueno al menos Del punto de guardado No estamos tan lejos ¿Vale? Por lo menos Aquí necesitamos Armas Armas potentes La ametralladora Es rápida Pero no No les hacen No les hacen Ni cosquillas Necesito No sé ¿Qué puedo necesitar? Vale Vamos a tragarnos Otra vez La cinemática La cinemática Entre comillas El diálogo Porque Me da pereza Volver a empezar Desde ese Recarga Cambia arma Vale Yo puedo Con vosotros Yo puedo Perfecto Gente Perfecto Recarga El rifle Genial Ya no tenemos Balas de rifle Muerte Muerte Hombre Genial Voy a cambiar Voy a cambiar De arma Gente ¿Qué me pongo? Solo tengo Para magnum ¿No? ¿Y las granadas? Oye No tenía Granadas A ver Tenemos Oye ¿En serio Y las granadas? Qué raro Desaparecieron Bueno No importa Tú aquí Gente No tenemos Balas Vamos a sufrir Voy a darles Con la Con la Ametralladora Gente Porque si no Esto se va a hacer Súper Complicado Se carga Rápido Lío Mira que hasta Me aguantan Las balas De magnum Polines Esto se pone Interesante Ya lo vi Recarga rápido La magnum ¿Alguien más? Creo que no Debe haber usado Eso hasta Hasta estar En rojo ¿No? A mí también Leon A mí también Quiero curación ¿Qué es esto? Un laboratorio Que tiene órganos Humanos Como dice Krauser ¡No! Chica madre Gente Aplastela El día de hoy Ha sido un día ¿Qué? Es el bicho De Lo vamos a dejar Hasta aquí Porque Acabo de Cometer Una estupidez Que fue Cortar El video Bueno La dinemática Lo que pasa Es que como Ya sabéis Estoy cansado Y me Me quise sentar Y sin darme cuenta Mientras me Me movía Para sentarme Mientras hice El movimiento Para sentarme El Apreté El botón Por el peso Sí Por el peso Mi peso Apreté El botón B Y también Porque viene Un jefe Y De balas No tenemos Nada Sí Así que Muchísimas gracias A todos Chicos y chicas Y nos veremos En el siguiente capítulo De Resident Evil De Darkseid Chronicles Muchas gracias A todos Y hasta la próxima Gracias